Pertagena de Indias, Colombia, América del Sur, originamos noticias 625.co, noticias 625.co, el contenido global de las noticias. Es un caso importante y tiene que ver con la escuela militar de cadetes, el cual viene preparando a los nuevos oficiales en la tarea de asalto aéreo, sea a través de helicópteros o sea a través de aviones, y esto lo viene haciendo para preparar a los cadetes. Los cadetes vivieron esta primera experiencia. Veamos la nota que nos envían desde la capital de la República. Con vocación y emoción, los futuros oficiales del Ejército Nacional se forman a diario. La verdad es algo maravilloso que solo se puede describir y sentir perteneciendo al glorioso Ejército Nacional. Su escenario para poner en práctica todo lo aprendido en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba fueron las instalaciones de la base militar de Tolemayla. Increíble, la verdad es una oportunidad que a todos los colombianos les deseo estar acá, que nos brinda el Ejército, la escuela más que todo, tener esa experiencia para ser futuros comandantes. Con el apoyo de unidades como el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación, la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército y la Escuela de Asalto Aéreo, estos jóvenes vivieron la mejor experiencia de toda su vida, el asalto aéreo. Es una emoción indescriptible, una oportunidad única que pudimos vivir aquí en el Ejército Nacional. Muy feliz por la experiencia de vida. De esta forma, estos cadetes fortalecen la toma de decisiones tácticas en situaciones críticas, actividades que consolidan la defensa por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en defensa de la seguridad y bienestar de todos los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!